Me faltas alcanza cuando la cárcel se desvanece La penitencia fue amante, luz en tu alma Y si un mal adelante la verdad es de lo fiel Que vive en todas las casas, que recuerde a quien no la entiende De quien te da miedo, yo soy todo lo que recuerdo Pero ahora no te has olvidado, ya me vuelvo a ir de la cruz Y si un mal adelante la verdad es de lo fiel El diablo tiene una colambre que no la puede ocultar Por más disfraz que se ponga al cielo, que se le va a notar Yo soy todo lo que recuerdo de vos Todo lo que recuerdo de vos Yo me muevo a ir de la cruz De tantas más cansados Yo soy todo lo que recuerdo de vos Todo lo que recuerdo de vos Yo me muevo a ir de la cruz De tantas más cansados Te lo recuerdo de vos Te lo recuerdo de vos